¡Baby Bus! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Bienvenido a la ciudad de los sueños. Cine. ¡Hola! ¡Hola! Quisiera comprar entradas para el cine. ¡Gracias! ¡Acá tiene el dinero! ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera comprar jugo y palomitas de maíz. Él, ella, quiere el jugo de este sabor. Jugo de naranja. Jugo de coco. El, ella, quiere las palomitas de maíz de este sabor. Jugo de mango. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! Quisiera comprar entradas para el cine. ¡Gracias! Acá tiene el dinero. ¡Guau! Quisiera comprar jugo y palomitas de maíz. Él, ella, quiere el jugo de este sabor. Jugo de uva. Él, ella, quiere las palomitas de maíz de este sabor. Jugo de arándano. Jugo de mango. Jugo de mango. ¡Gracias! Acá tiene el dinero. ¡Hola! Esta es mi entrada para el cine Por favor, ¿me daría un par de lentes 3D? ¡Gracias! ¿Dónde está mi sala? ¡Gracias! 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 Salón de belleza para mascotas ¡Gracias! ¡Hagámosle al perrito un cambio total! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Usa el alisador de pelo para alisar el pelo. ¡Suscríbete! ¡Ayudemos al hamster a refrescarse! ¡Ayudemos al hamster a refrescarse! Aplica la crema de forma uniforme. Hay algo en su oreja. ¡Vamos a sacárselo! ¡Guau! 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 ¡Hola! ¡Hola! Venímos a la tortuga. La tortuga está muy sucia. Ayudémosla a limpiarse. Cortémosle un poco las uñas. 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 Linarlas. Linarlas. Aplica el rímel en las pestañas. Rubor. Lápiz labial. Liria. Gracias.